¿Por qué en Colombia hay escasez de medicamentos? Más de mil medicamentos están escasos en Colombia que radican en causas como restricciones por marcas o fabricantes, no entrega oportuna de los pedidos, trámites en curso en INVIMA, problemas de adquisición de materias primas, entre otras causas que se están esclareciendo. Medicamentos. Los medicamentos que están escasos según el gremio de aseguradoras ASEMI están desde la acetaminofén y buprofeno hasta medicamentos usados para tratar el VIH, hipertensión arterial, medicamentos para trastornos mentales, entre otros. No alarmarse. Desde el Ministerio de Salud piden que no se proceda al pánico, pues desde ya se están tomando medidas como el desarrollo de una plataforma de información de escasez de medicamentos, lo cual permitiría al Ministerio de Salud y al INVIMA tomar cartas en el asunto antes de que se presenten situaciones de riesgo de desabastecimiento.